Novena a María Auxiliadora 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 Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío En quien creo En quien espero A quien amo y estimo más que todas las cosas Me pesa haberte ofendido Por ser quien eres Bondad infinita Y ayudado de tu gracia Propongo nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Santísima Virgen María Santísima Virgen María Reina de todos los santos Y madre mía Designada por tu hijo Aspirante en la cruz Para salvar a todos los hombres Acudo a ti con amor y confianza Pues eres abogada de los pecadores Y auxilio de los cristianos Alcánzame señora mía El perdón de mis culpas Un verdadero dolor de ellas Luz y acierto Para hacer una buena confesión De todas ellas Conseguir la gracia de Dios Y con tu auxilio Mi eterna salvación A este fin Te ofrezco todos los obsequios De esta novena Que consagro a tu honor Recibelos mi buena madre Y haz que logre la gracia Que me he propuesto pedirte En el curso de esta novena Si me conviene Para el bien de mi alma Te pido la gracia Y deseo señora mía Que todo se cumpla La voluntad de Dios Pero bien lo veas Mi buena madre Cuantas ansias y penas Afligen mi corazón Apresura puesto auxilio A tantas necesidades mías Te pido por los méritos De tus dolores sufridos Al pie de la cruz Cuando tu Jesús te constituyó Madre y auxilio de los cristianos Amén Consideración día segundo En este día Vamos a ofrecer nuestra novena Por aquellas personas Que están siendo perseguidas Por los cristianos De Medio Oriente Y por todos nuestros hermanos Que por la fe Han perdido la vida Santísima María Madre de bondad Y de misericordia Que con tu visible patrocinio Has liberado tantas veces Al pueblo cristiano De tantos peligros A través de los siglos Libra te suplico A mi alma De las acechanzas Del demonio Del mundo Y de la carne Y concédeme en todo tiempo La completa victoria Sobre los enemigos De mi alma Dios te salve María Llena aire de gracia Enseñores contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Enseñores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Era un principio, ahora es un principio, por los siglos, por los siglos, amén. Gozos La nave de San Pedro en esta marbra vía, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto, protege al Padre Santo. Sobre el tiende tu manto, que es manto tutelar. Confunde a los malvados, que dueños de la tierra, a Cristo hacen la guerra, siguiendo a Lucifer. Tu centro poderoso, derrote las legiones, ondule tus pendones, triunfantes por doquier. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Cual planta delicada en la corriente mese, en este mundo crece la tierna juventud. Oh madre, no permitas que se haje tu belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Enseñale amorosa los místicos raudales, de vida manantiales que brotan del altar. Condúcele al banquete de santidad venero, guste del cordero que es célico manjar. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Acude en mi socorro, oh virgen poderosa, si perfida mi acosa, maligna tentación. Ahuyenta del demonio, el silbo traicionero. Servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Alávente por siempre, auxilio del cristiano, la lengua del humano y el alto serafín. Tu nombre lo repiten los encos del torrente y en alas del ambiente resuenen el confín. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Inclínese en los cielos, Alberto hermoso talle, la palma ya en el valle, inclínese en también. Los hombres te saludan tres veces cada día y en grata melodía te dé el parabén. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. La súplica se atiende de tus fieles devotos. Despacha nuestros votos, oh madre de bondad. La gracia que te imploro, otórgame clemente. De dones eres fuerte y fuente de piedad. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Jamás yo yo del mundo en la extendida esfera, que alguno a ti acudiera sin ver tu compasión. Por eso hoy a tu trono me llego con confianza, pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Del cielo la vereda, enséñeme cual faro, feliz bajo tu amparo, mi vida de pasar. Sin miedo a las borrascas, iré cual navecilla, y en la celeste orilla, tu rostro a contemplar. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Más antes en el día, de mi postrera hora, María, auxiliadora, tu auxilio invocaré. Entonces confiado, envuelto entre tu manto, con sueño y dulce y santo, en paz me dormiré. Consuelo del cristiano, María, auxiliadora, al alma que te implora, que escucha con piedad. Oración final. María Santísima, Madre de bondad y misericordia, quien a menudo con tu patrocinio, libras al pueblo cristiano de los ataques de los enemigos. Libra, te suplicamos nuestras almas de las acometidas del demonio, del mundo y de la carne, y haz que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos. Así sea. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros y por el mundo entero. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, el cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, jamás puedo anhelar. Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Dame tu manto, Madre, para poder amar.